¡Suscríbete al canal! Así que ya saben que me encanta abrir estas bolsitas y pues ver todas las sorpresas que salen Porque luego sí a veces vienen muchísimas cosas, así que bueno, vamos a empezar Y lo primero que viene es esto, vean esta que bonita, es una esfera y es una esfera de hecha toda de madera Vean, dice let it snow, deja que nieve y bueno pues es esta, y es así un hombrecito de nieve Está muy bonita, creo que viene toda una colección porque vean, viene otra más This is cute, vean, viene esta y esta también es un hombrecito de nieve pero viene como con un arbolito de navidad Y trae una campanita Y viene esta Ahí está, trae algo atorado acá Ah, a ver Mmm, desatada Ahí está Vean, este es un santo clóus, es muy parecido a este pero este es un santo clóus Santa clóus con sus botitas Este es tan lindo Solo vienen esos Y viene otro más Y también viene enredado Este que viene siendo un guantecito Esos me encantan para ponerlos en mi árbol Ya quiero que lleguen los árboles para ir a comprar uno y ponerlo Vean que bonito está Son guantecitos Y viene este que dice Our first Christmas together Nuestra primer navidad juntos Y bueno, este es así Este está quebrado Ay, sí, se quebró So, este va así A lo mejor lo puedo pegar pero vean Sí, yo dije ¿Por qué trae eso colgando? Pero sí, vean, este va así Y bueno, pues es un Son unos dubs y trae un corazón Dice nuestra primer navidad juntos Ay, que lástima que se haya quebrado Igual lo puedo pegar, pues nada Y viene este Ay, este que padre para ponerlo en mi puerta A ver si no me fastidia Porque ya les he contado antes que luego pongo cosas así De a mí no quitándolas porque me fastidian los ruidos Pero vean que bonito Viene siendo un Es como un arbolito de navidad de acá Y luego es así Pero es para poner en la puerta Cuando abres la puerta, pues haces el vidito Una campanita Colgija para la puerta Y Ay, eso Está Metido Acá Ahí está Ay, vean este Santa Está súper contento Vean su sonrisota Está lindo Es un Santa Claus Ahí, vean, viene otro más De estos para la puerta Y este es de un pingüino Pingüino navideño Viene este Ay, este que bonito También igual es como Bueno, puede servir para decorar Para cualquier cosa Pero Creo que como esfera Estaría súper lindo Y vean, es un hombrecito de nieve Y bueno, trae este Está súper bonito este Este me encantó Y aparte trae brillo Ya saben que me encanta el brillo Y viene este Que es un Santa Claus Pero vean, es un Santa Claus Como de soccer Este está padre Ay, me dolió la mano Ok Y viene este Pero también es enredado Vamos a sacarle su quesito De aquí Aquí está Vean Ay, este que bonito también Ay, es que todos Están bien bonitos Vean, este es otro Nobrecito Otro Hombrecito de nieve Y bueno, este es este También de madera Y trae campanitas Este está bien bonito Me gustan estos Viene una ardillita Vean, súper contenta la ardillita Y trae aquí como un cacahuate O algo así Un acorn Viene este Un snow globe Y este dice Mr. Christmas No sé si haga Agarrido Ay, sí canta Lástima que el agua está ya bien oscura Pero bueno Está bonito Y viene este Que es otro pinito Y bueno Este es así Es chiquito en azul Trae unos Detallitos así Unos Regalitos Una estrellita Y por último Ay, vean este Qué bonito Por último Por último viene este Y es el Es el Mickey Mouse De la película esta De The Ghost of Christmas De la historia Del cuento de navidad Vean, es el Mickey Con su niño Con Little Tommy Creo que se llama Él se llamaba Tommy O Billy No me acuerdo Creo que es Tommy Este Vean qué bonito Este está precioso Este me encanta Este va a ir directo A mis A mi colección de Mickey De hecho creo que le voy a quitar Hasta esto O sea, como que le hicieron la esfera Pero creo que se lo voy a quitar Porque me encantó Este lo voy a usar Para mi Para mi colección personal De De Mickey It's so cute Y bueno Pues todo eso Por 2.99 3 dólares Creo que estuvo muy bien Mi favorito definitivamente Bueno Aparte de este Que me encantó Me encantó este Creo que este va a ser Mi favorito en esta ocasión Pero déjenme saber Ustedes cuál fue su favorito Los quiero Muchos más Muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos